Este es un video que voy a hacer para una muchacha que me gusta Esta canción es para Eliana González Prado, espero que te guste chiquilla Si lo miras eh, esto dice mas o menos así Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollezar Pero mi orgullo no la deja Todo lo que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no, no No se cual de los dos será Que se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin vento No se cual de los dos será Que se muera por la ansiedad Y volver a la gloria de esta mano Yo lo podria resolver No se cual de los dos será Que se pueda rendir por la ansiedad Y que corra la historia sin vento No se cual de los dos será No se cual de los dos será Que se muera por la ansiedad Y volver a la ansiedad Y volver a la gloria de nuestro amor Nuestro amor 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 A ver como se escucha Te quiero Lena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.